Me dijo esta noche yo trabajo y salió sin mí No sabiendo qué hacer me fui solo al cine Las actualidades acababan de comenzar Cuando al brazo de mi amigo yo la vi entrar Sí, sí, sí mamá, cuando la película es triste Sí, sí, sí mamá, pues me hace llorar Sí, sí, sí mamá, cuando la película es triste Sí, sí, sí mamá, eso me hace llorar Llorar, llorar, 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 me hace llorar Ellos me han pasado sin siquiera mirar Y delante de mí me vieron a sentar Oh, quien pudiera acudir cuando los vi abrazar Y a la mitad de los dibujos animados me eché a llorar Sí, sí, sí mamá, cuando la pelicula es triste Sí, sí, sí mamá, eso me hace llorar Sí, sí, sí mamá, cuando la pelicula es triste Sí, sí, sí mamá, eso me hace llorar Llorar, llorar, oh me hace llorar Y volví conmovido a mi habitación Mis padres viendo mis lágrimas empezaron con las cuestiones Me sentía obligado a mentirle Que cuando la película es triste eso me hace llorar Sí, sí, sí mamá, cuando la película es triste Sí, sí, sí mamá, eso me hace llorar Sí, sí, sí mamá, cuando la película es triste Sí, sí, sí mamá, eso me hace llorar Llorar, llorar, me hace llorar Llorar, llorar, me hace llorar Llorar, llorar, me hace llorar